y esta es la cumbia buena aqui esta buena es la banda de villas señor y venga ese sabor vamos a abrir nuestra rueda vamos a abrir nuestra rueda esta cumbia buena bailala muchachos esta cumbia buena bailala muchachos siempre dan la verdad y no den barato siempre dan la verdad y no den barato y no den barato bailamos la cumbia esta cumbia buena bailamos la cumbia esta cumbia buena bailamos la cumbia bailamos la cumbia es la cumbia buena y no den barato y no den barato y no den barato y ese es el grupo de moda oye que y en polvo esta cumbia buena Báilemos la cumbia, baila muchachos, esta cumbia buena, baila muchachos, que emprenderá la vela y no den barato, que emprenderá la vela y no den barato. Báilemos la cumbia, baila muchachos, esta cumbia buena, baila muchachos, esta cumbia buena, baila muchachos, esta cumbia buena. Cumbia buena, baila muchachos, esta cumbia buena, baila muchachos, esta cumbia buena. ¿Y donde están las mujeres, esta cumbia buena? ¡La mujeres, déjame, pega, manita arriba, 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 arriba!